¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! A B C de Halloween, A B C de Halloween, Halloween de la A a la Z ¡Oh! ¿Dónde nos quedamos? Octubre Poción Química ¡Aaah! Sombra Truco o trato Uñas Vampira Oqui toqui Rayos X Yo-Yo Zombi Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Aprendamos con los niños El día de hoy, algo pasó, algo hay diferente Creo que ustedes lo notan, así como yo lo noté esta mañana cuando me mire en el espejo Hoy es el día de los niños Y en el nuevo Colegio San Juan Bautista lo vamos a celebrar por todo lo alto Espero que ustedes se diviertan, gocen con lo que vamos a presentar y vamos a ver cómo nos va ¡Hola para todos! ¡Hola! ¡Levanten la mano! ¡Los que no se bañan! Por eso está viviendo orejas de pescado ¡Felicidades! Bueno, imagínense que... ¿Ustedes les gusta leer? ¡Levanten la mano! Los que no se pueden pillar Bueno, ¿y les gustan los personajes? ¿Sí o no? Le dente la mano Los que no se peinaron Los que no se peinaron ¿Sí se peinaron o no? ¿Sí o no? Bueno ¿Y les gustan los cuentos? ¿Sí o no? Le dente la mano Los que no se peinaron Bueno, sí Oigan, ese cuento que nos contó las profes nos contaron Yo lo leí Se llama el cuento de Dulcita y el burro Del maestro Carlos José Reyes Imagínense que él Eso sí es de verdad Fue mi maestro En teatro Del teatro Y fue director de la Biblioteca Nacional Carlos José Reyes Y fue Nos enseñó dramaturgia y dirección escénica Bueno, eso después les cuento Ustedes ¿Me estás dando? ¡Le dente la mano! Ya casi nadie levanta la mano Bueno Bueno, les voy a contar varias cositas Pero primero les quiero contar Ay, se me cayó la nariz Que yo si no me peiné Porque tengo un sombrero Tengo un sombrero Que es desjuiciado ¿Es qué? ¡Desjuiciado! Desjuiciado mi sombrero No me hace caso Entonces yo llego y empiezo Y los saludo y les digo ¡Hola! Es desjuiciado Venga a ver Bueno No me haga quedar mal ¿Sí? Porque estamos aquí en el colegio Del nuevo San Juan Bautista ¡Quieto! ¡Ya desjuiciado! ¡Ya desjuiciado! ¡Quieto ahí! Ahora sí puedo hablar con ustedes ¿Qué pasó? Oiga, pero es muy desjuiciado Ahora sí, ahora sí Quieto ahí Porque tengo que comenzar A contarles las historias A los niños de este colegio ¡Por! Bueno, ahora sí Ya Pórtese bien ¿Sí va a portar bien? Sí ¿Sí o no? Sí Bueno, vamos a ver A ver, ya quieto, quieto Un pasito Ahora sí Comenzamos los cuentos Porque los niños Necesitan cuentos Oiga, y esta vez dicen ¿Qué se hizo? ¡Ah! 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 Bueno, sí, perdón Perdón, estoy muy desjuiciado ¿Ustedes me ayudan? ¡Sí! Bueno, saquen el pegante ¡Lancen el pegante! ¡Más pegante! ¡Súper kill! ¡Eso! ¡Coldón! ¿Qué más pegante está ahí? ¡Pegastín! ¡Eso! ¡Todo! ¡Boxer! ¡Cera! ¡No, cera, no! ¡Lancen todo ese pegante! ¡Listo! ¡Vamos al devolver! ¡Listo! ¡Ahora sí! Quedó pegado eso Venga, venga para acá Venga, Capitán América Venga, venga acá Ahí, venga Quieto ahí, quieto ahí Eso, quieto ahí ¡Quieto ahí! ¡Estatua! ¡Ves! ¡Estatua del Capitán América! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, se cansó el bracito! Bueno, entonces venga, pues No, siéntese Bueno, sí Bueno, ahí Venga usted Venga usted ¡Ja, ja, 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 ja! Siéntate aquí, linda ¡Uy, está pesada! Espera, a ver ¡Uy, está pesada! ¿Por qué te voy a subir aquí a la... ¡Uy, está pesada! ¡Uy, está pesada! ¡No, ya, ja! ¿Me pones el sombrerito? Bueno, ella me va a poner el sombrero Y ya no se me va a caer porque Está con qué Con Con colmón Con todo eso Con lo que hacemos Las manualidades en la clase ¿Sí han hecho manualidades con eso? Si uno le echa harto al sombrero Se queda pegado Venga a ver si es verdad ¿Cierto? ¿Cierto, linda? Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver, ponme el sombrerito ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora como se lo quito Si quedó pegado Ahora como se lo quito Si quedó pegado Ahora Pónmelo a mí Eso es A ver Voy a acercarme Y ella me pone el sombrero Ponme el sombrero Ponme el sombrero Ponme el sombrero Entonces yo me acerqué Y ella me pone el sombrero ¿Qué pasó? ¿Cómo? 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 ¿No alcanza? Ah, pues porque está subida ya A ver si alcanza Y yo me subo A ver Ponme el sombrero Para hacer Es que la idea La idea ahorita es que El sombrero Va a quedar acá Y queda pegado Porque tiene mucho ¿Mucho qué? Colmó Pegante 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 Entonces ahora ponme el sombrero ¿No alcanza? ¿No alcanza? ¿No alcanzó? Ay, bueno, usted Bueno, amiguitos Y continúen con unos mensajes de interés No se muevan Ya viene Aprendamos con los niños Amiguitos Continuando con nuestra Súper diversión Seguimos con nuestro Programa favorito Aprendamos con los niños ¿Con eso se alcanza? Veamos a ver si con eso Se alcanza Ponme el sombrerito ¿No alcanza? ¿Cómo hacemos? ¿Al revés? Bueno, al revés Ponme el sombrerito ¿Así? Ay, no, perdón Así Un aplauso para ella Saltamos Oiga Bueno, ahora sí Creo que ya está solucionado ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Por eso es que vamos a comer Ay, no No Definitivamente Este sombrerito es muy desjuiciado Me lo voy a poner Y comenzamos los cuentos Porque eso no es cierto ¿Comenzamos los cuentos? Sí ¿Sí o no? Sí Ay, vean Levanten la mano Los juiciosos Bueno, sí No vamos a poner el sombrerito Pero es que Venga Oigan Gracias Gracias ¿Cómo se llama él? Ay, Matías Matías Gracias Matías Un aplauso para él Que es actor Matías es actor Matías es actor Él me enseñó a actuar Sí, me enseñó a actuar ¿Cierto? Y me enseñó a ponerme el sombrero ¿Me pongo el sombrero? Sí Bueno, me pongo el sombrero Entonces Comencemos ¿Ahí ves el sombrero? Sí ¿Volves el sombrero? Sí Ay, perdón Sí Listo Comencemos No Entonces ¿Dónde es el sombrero? Ay, perdón Sí El sombrero es aquí Bueno Sigamos Comencemos ¿Dónde es ahí? Ven Ven y me explica Ven Ven Súbete ahí Linda Uno ¿Dónde es el sombrero? Ahí es el sombrero Ahí es el sombrero Ahí es el sombrero ¿Sí? Ahí Y aquí también Ya, ponmelo Perdón Linda, gracias Aplausos para ella Bueno, ahora sí Bueno Ahora sí les contamos Una historia bien bonita ¿Sí? Ni dos actores El que ponga cara de susto así Y que no se ponga cara de susto así Cara de bravo Cara de feliz Mandando pico Alto ¿De qué curso eres? ¿De qué curso eres? De primero De primero Los mejores Después de los de segundo Después de los de transición Y después de jardín ¿Listo? Linda es un actor Pega los talones así Bien pegados Miren Talones así pegados A ver Pega la pancita Así mirando al pecho Así Así Estatua Estatua Una estatua Las estatuas no se mueven ¿Sí han visto que las estatuas se muevan? No ¿Sí o no? No No se mueven Entonces Hazte cuenta que estás hecho De madera No se mueven No Pega bien Bien pegado Eso Eso No Eso No se separa el brazo Pegado Eso Vean Uy Uy Pero mira hacia allá Un punto Eso Uy Vean Es una escultura La escultura Es un bloque Es un bloque así No No se parte por la mitad No se dobla la cabeza No No se dobla los Los rodillas No 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 Quieto Miren Observen ese bloque No No Camina No Camina Tensión Pega Ahí No Camina Increíble 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 Este personaje Increíble 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 No Acabullas Quieto La cultura, la cultura de la América, la cultura de Spider-Man, mirando al cacho. Intentiona, ¿cuántas pesaditas? Concedido, vamos a ver. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Venga, vos, Diosito! ¡Que me escojan a mí! ¡Venga, vos, Diosito! 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 y ¡Gracias! 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 ¿Hay buenos actores? ¡Levente la mano! Los que no se lavan las orejas Bueno, voy a contarles una historia ¿Les gusta o no? Cortito Bueno, oiga Ustedes son mis actores preferidos, ¿sí? ¿Listo? Párense, párense, párense Haga así Haga así Mira la puerta, a ver Y cierra la puerta, pá Haga así, haga así Así, así Con los dedos a 10 Y muevan los deditos, así ya ¡Miren la ducha! Oiga, oiga, buenos actores Hizo el personaje de puerta y de ducha Bueno, ahora sí vamos a comenzar la historia Siguiente, senta ahí Bueno, no, levanta la mano Así hace Listo Ay, gracias Bueno, está haciendo el personaje de puntilla De puntilla Personaje de qué? Puntilla, puntilla Bueno Bueno, les voy a contar ahora Bueno, gracias, gracias Bueno, amiguitos Y continúen con unos mensajes de interés No se muevan Ya viene Aprendamos con los niños Amiguitos Continuando con nuestra súper diversión Seguimos con nuestro programa favorito Aprendamos con los niños Imagínense 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 que esta historia es del conejo ¿Del qué? Oiga Este conejito Era muy pequeñito Así, a ver, háganle así Muy pequeñito Muy pequeñito A ver, ¿cómo salga el conejo? Era tan pequeñito Que saben que Que todos los animales Eran más grandes que él Eran más grandes que él Y eso Nuestro conejito Se la pasaba triste Así a ver, todo Porque todos Se burlaban de él Porque era muy pequeñito Y con las patas De los otros animales Lo podían aplastar Lo podían, ¿qué? Aplastar Entonces, ¿saben qué dijo? Dijo Se fue a Se fue donde Donde el poderoso conejón ¿El poderoso qué? El conejón Y le dijo ¿Qué quieres, conejito? Señor conejón Señor conejón Yo soy muy pequeñito Y los animales grandes Me pueden pisar Los animales grandes Me pueden, ¿qué? Pisar Es mi deseo Crecer y crecer Hasta que me puedan Respetar Crecer Entonces, ¿saben qué dijo El dios de los conejos? Dijo así Está bien Esperé unos 10 años más Y eso crece Dijo, no No quiero ser viejo Yo quiero ser grande Grande en tamaño Y tener poder ¿Tener qué? Poder 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 Entonces, el señor conejón Le dijo Está bien Para eso tienes que cumplir Tres pruebas ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas? Con los dedos ¿Cuántas? Sí Con los dedos ¿Cuántas pruebas? Sí Y la primera prueba Es que vayas a la selva De todos los animalitos Y me traigas Los dientes del cocodrilo Los dientes Los dientes de qué ¿Cuántas pruebas? Uy, pero es que Es que el cocodrilo Me puede morder Yo no sé Si quieres ser grande Ve a Donde el cocodrilo Y el conejito Se fue a donde el cocodrilo Que está Se fue a donde el cocodrilo ¿Está cocodrilo? Señor cocodrilo No me vayas a morter No me vayas a morter Señor cocodrilo Lo que pasa Es que yo soy un médico De los dientes Y me traigo Con todo Con todo Entonces Me voy a sacar Esa buena comida Me voy a sacar Esa buena comida Venga Si el conejo No se lo llevó Se lo llevó Al dios Los conejos Mira Conseguí El diente del cocodrilo Ay, cómo lo habrá conseguido Parece que ese conejo Es muy inteligente Pero ¿Cuántas pruebas Le quedan al conejo? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas? ¿Esto cuánto es? No ¿Esto cuánto es, profesora? ¿Cuánto es esto? No Esto es cinco en romano Ah Bueno, eso no es Cinco en romano Bueno La segunda prueba Es que me tienen que traer A la serpiente ¿A qué? A la serpiente Háganla así La serpiente La serpiente Ay, pero la serpiente Me puede comer con veneno Me pone veneno No sé Ese es tu problema, conejito Si quieres crecer Es imperativo Entonces El conejo se fue a buscar A la serpiente ¿A la serpiente? Ah ¿A la serpiente? Ahí está Ahí está ¿Por qué? Claro Claro La Timpe ¿Por qué? ¿Por qué? No Uy a la serpiente Baja Bea Mira ¡Conejo! 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 ¡Mire la serpiente, la engañé! Pensó que venía aquí a la selva de todos los conejos para comerse, conejos para todas, y quedó engañada. Oiga, ¿cómo es de inteligente el conejo? ¿Cuántas pruebas le quedan? ¿Cuántas? ¡Conejo! ¡Con los dedos señalen! ¿Cuántas? ¡Conejo! Oiga, y la última prueba era la más difícil. Tenía que ir a la selva de todos los animalitos y traer las lágrimas del tigre. ¿Las lágrimas del qué? ¡Tigre! Bueno, y se fue a buscar las lágrimas del tigre. ¡Conejo! ¡Tigre! ¡Conejo! ¡Tigre! Señor Tigre, no me vaya a comer, señor Tigre, no me vaya a comer. No, ¿no me come? No, porque yo soy del colegio de los tigres. Soy del colegio de los tigres y usted perdió cinco logros. Y le va a tocar perder el año. Llore, señor Tigre. A ver, así, así, llorando. ¡Uy, llore, Tigre, que perdió el año! ¡Llorando, ese tigre! A ver, eso, eso. Siga llorando, señor Tigre. ¡Lore! ¡Lore, señor Tigre! Oiga, llore. Gracias, señor Tigre. Paso a tu puesto, señor Tigre. ¡Va a ver, pum! Oiga, y el conejo le trajo las lágrimas del tigre al conejón. ¡Uy! ¿Cómo lo habrá conseguido? ¿Cómo habrá conseguido el conejo tanto, tan inteligente? Pues vea. El señor conejón le dijo, bueno, está bien. Te voy a hacer grande. ¿Lo hacemos grande el conejo? ¿Sí o no? Que él quiere crecer y crecer. ¿Sí lo hacemos grande? Venga para acá, conejito. Venga para acá. Venga, venga. Vamos a volverlo grande el conejo. Vean las orejitas tan chiquitas. ¡Ah! Y esta orejita chiquita, venga. ¡Ah! Miren, miren, ya es más grande, conejito. Ya es más grande. Y entonces el conejo dijo, yo quería ser más grande, no tener las orejas grandes. Pero eso es lo único que necesita ese conejo. Porque escuchen bien, escuchen bien. No es grande el de apariencia, no señor, no es grande el de apariencia. Sino aquel que vence a las grandes bestias, a los problemas, no con la fuerza, ni la violencia. Sino como hizo el conejo, con la... ¡Con la inteligencia! ¡Eso es ser grande en esta vida! ¡Un aplauso para el conejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oiga! ¡Vale, colita, colita en la cinta! ¿Cuál es la cabecita? ¡Pancita! ¡Cabecita! ¡Pancita! ¡Cabecita! ¡Pancita! 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 ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vamos con el último cuentico. ¿Sí quieren? ¡Sí! ¡Levanten la mano! Los que no se bañen. ¡Sí! Bueno, vean. Mucha atención, niños. Resulta, resulta que esta historia, esta historia, se trata de un libro. ¿Ustedes leen libros? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Tú lees libros? Bueno, imagínense que un día me encontré un libro lindo. Un libro que hablaba de duendes. Duendes, duendes amarillos, cafés, amarillos, verdes, duendes de todos los colores. Pero ese día tenía que ir a ver televisión y el libro de los duendes no lo pude terminar. Al día siguiente encontré otro libro que hablaba de dragones, dragones que botaban fuego por la boca, dragones que botaban aire por la boca, dragones que no botaban nada por la boca. Pero ese día tenía que ir a jugar. Pero ese día tenía que ir a qué, a qué, a jugar. Y el libro de los dragones no lo pude terminar. Al día siguiente me encontré un libro que hablaba de brujas, brujas amarillas, brujas flacas, brujas gordas, brujas peludas, brujas sin pelo. Pero ese día tenía que ir a trabajar y el libro de las brujas, y el libro de las brujas no lo pude terminar. Al día siguiente me encontré otro libro que hablaba de unicornios. Unicornios de un cuerno que llaman unicornios, unicornios de dos cuernos que llaman bicordios, unicornios de tres cuernos que llaman tricornios, unicornios de cuatro cuernos que llaman cuaticornios, unicornios de cinco cuernos que llaman psiquicornios, unicornios de más de cinco cuernos que llaman más de psiquicornios. Pero ese día tenía que ir a qué, a estudiar. no, pero es que estudiar es leer no, tenía que ir a pagar los servicios las deudas y el libro de los unicornios no lo pude terminar el libro de los unicornios no lo pude terminar y entonces al otro día me encontré un libro que hablaba de unicornios de duendes, de brujas de todos los personajes y ese día no tenía que hacer nada no tenía que hacer nada y terminé el libro, si no terminé y saben que me pasó ese día que terminé el libro saben que me pasó saben que fue pues eso si no se los puedo contar porque el libro que contiene esta historia por venir aquí no lo pude terminar gracias niños oigan que lindos esos niños hoy no es el día de las brujas hoy es el día de los niños y de los disfraces y de los dulces y entonces Panamericana que es el señor que estaba por acá él es el señor Panamericana si lo han visto por acá si viene aquí siempre y los saludan el señor Panamericana les trajo muchos dulces porque ustedes se los merecen y porque esta tarde también van a pedir más dulces porque están muy bonitos y entonces vamos a hoy no a celebrar el día de brujas no vamos a celebrar el día de los ¡Mirad! muy bien por eso hoy es el día de navidad y entonces vamos a cantar villancicos ¿sí o no? ah no perdón 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 no hoy vamos a celebrar algo muy lindo porque hoy vamos a cantar el himno nacional porque es el día de la independencia ¡Mirad! no no al perdón no 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 es el cumpleaños de él ¿sí? ¡Mirad! ah no 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 hoy vamos a darle todos una flor a la mamá porque es el día de la madre ¡Mirad! ¡Mirad! ay no perdón vamos a celebrar hoy hoy vamos a celebrar el día de la raza por eso venimos maquillados de blanco y negro ¡Mirad! ¡Mirad! el día de los ¿qué? ¡Mirad! por eso el aplauso es para ustedes muchas gracias ¡Mirad! ¡Mirad! eso es muy grande hecho por el actor ¡Pasen que a ver los actores! ¡Mirad! ¡Mirad! tenemos mucho talento ¡Mirad! 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 y por aquí vamos a otra vez a hablar de teatro a ti tenes y todo ¡Mirad! 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 ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! Bueno, amiguitos, y espero que hayan pasado un súper rato con nosotros. Nosotros nos divertimos bastante, tuvimos obra de teatro, tuvimos música, cantantes. La estamos pasando súper y la vamos a seguir pasando súper. Por favor, se cuidan mucho. Cuando vayan con sus papitos, cojan siempre la mano de sus papitos, nunca se suelten. Y no reciban dulces de extraños. Pásenla súper rico, disfruten su día y nos vemos en un próximo programa. Bye, bye. ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! Estira los brazos, arriba y abajo. ¡Báile de la momia! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡Haz la cara espantosa! ¡Sí! ¡Báile como quieras! ¡Como quieras! ¡Baila!